hola soy Javion C y estamos nuevamente en ABOBSNAKES y ahorita lo termino llevo 66 piezas de mundo creadas son bastantes y ahora vamos a visitar lo que es la estación de tren de Corsair Crip que la construí en el capítulo pasado vean ya tengo más cable para crear la siguiente pieza y para ver si algún día le veo la base que tengo muchas ganas de deviarla bueno hay carbón no he utilizado tanto el carbón y es lo que más hay bueno junto con los árboles obviamente solo conseguí uno de cable necesito conseguir bastante cable o que haya una tienda que lo venda un fertilizante bueno con otro de cable puedo crear la otra pieza de mundo que me hace falta que es otra pieza de mundo singular o sea sirve para que la historia continúe vamos a ver quién está aquí tenemos para abrir aquí con una llave común chatarra y vamos con la oficinista bienvenido a la estación de tren de Corsair Crip me llamo Lynn que puedo ayudarte qué pasó allá afuera allá afuera se ha montado un lío de tres pares verdad todo sucedió esa noche lo recuerdo muy vividamente primero se abrió el cielo y otra vez los meteoritos debe haber sido una gran muchedumbre la que tumbó esa carreta a dónde llevan las vías unos pocos kilómetros la primera parada será la ciudad más allá de la montaña pero en este momento las vías aún no están terminadas ok y bueno qué me va a decir sobre Corsair Crip y bueno no me dio misión extra simplemente era para tener ahí una conversación sobre las vías del tren bien agarré un poco de cable pero ya por acá no no hay más cable voy a seguir revisando ok ya he conseguido los materiales conseguí más bien más cable y logré elevar la base vean que tiene algunas partes como de piedra pero no hice totalmente la casa de piedra vean que el techo si lo puse completamente de tejas ese es el techo nuevo y eso es porque desbloqueé ya el último nivel de la base el último el nivel 6 del refugio y lo único que se desbloquea en el nivel 6 del refugio es la capacidad de construir tejas y de hacer toda la casa con cimientos de piedra con paredes de piedra con ventanas de piedra pero bueno yo no había hecho el espejo de bronce entonces ya hice el espejo de bronce lo hice aquí en la entrada veanlo y además de meter el espejo de bronce metí los tejados y estas tres paredes en en piedra y ya le vi la base al máximo para tener la última habilidad de base que la última mejora de base es que podemos ponerlo como el campo de entrenamiento de arquería para tener dos de daño más en arcos la cabaña del cazador para tener más daño en armas de fuego y la cabaña del leñador para tener más daño con hacha entonces le puse el daño al arco porque ya las hachas para mí hacen bastante daño ya puedo construir la nueva pieza de mundo y bueno vamos a construirla y ahora sí el origen entra a la cueva de la mina en las montañas se encuentra el origen de los extraños sucesos que están ocurriendo o sea ya vamos a acabar con el juego bueno no sé si vamos a acabar pero ya esa me suena como una de las últimas misiones vamos a Corsair Crypt y bueno explorar de noche esa zona da un poquillo de miedo vamos a ver qué sucede bueno no aparecieron enemigos por acá eso es bueno ya que en la noche siempre aparecen enemigos y ahí está el nuevo material la plata no me acuerdo en estos momentos para qué necesitaba plata pero da igual voy a grabarlo para algo la necesitaba creo que era para construir armas de fuego no no sé vamos a ver qué se me desbloquea mena de plata lingotes de plata ya puedo hacer lingotes de plata ah quizá puedo hacer el hacha de plata ya las armas de plata serían como las más fuertes más cable no está de más y quizá en esta casa viva alguien bueno bueno con el cable que tengo puedo hacer algún arma de fuego y con la plata probablemente ya pueda meter las herramientas de plata ok no estoy tocando lo que quiero tocar lingotes de plata si ya puedo hacer anillo de plata pico de plata hacha de plata tengo 2 tengo 2 tengo 3 y listo vamos a ver 4 2 1 de resina bueno en vez de hacer el arma de fuego creo que me voy a hacer el hacha de plata y el pico de plata me parece como más importante hacer eso metemos la resina y con esto ya tenemos pico de plata hacha de plata y no me queda suficiente plata como para construirme el arma de fuego de hecho no me quedo nada de plata voy a guardar la piel que más guardo la mena el cable no me lo voy a llevar porque no voy a construir el arma de fuego tengo 2 de cable las plumas ahí se quedan y puedo hacer ok tengo el hacha de plata y el pico ay pero los guardé me los iba a equipar yo vamos a equiparlos porque cuando uno construye un arma nueva se desequipa el pico y el hacha ya están a nivel más alto el arco nunca lo hice más fuerte curioso bueno no importa y puedo hacer un anillo de plata pero bueno ya no me queda plata entonces de nada sirve quedarme por acá ya vacíe esto de recursos veo que casi no hay campo aquí en esta podría vender el arma oxidada pero todavía la estoy utilizando porque no tengo nada mejor lo que voy a guardar es el pica hielo porque bueno no estoy yendo a pescar ahí como para necesitarlo tampoco estoy necesitando el traje de invierno entonces lo ideal sería guardarlo que raro no hay guardado ah bueno es que yo he dejado el gorrito para que he dejado el gorrito para que se me quitara el frío una noche seguramente para eso es que lo dejo y el anillo de plata vamos a ver si necesita el anillo de oro para construirse no solo necesita dos lingotes de plata pero bueno no lo veo así como que el anillo de plata es nivel 2 en cambio el anillo de oro es nivel 3 probablemente sea mejor hacerse el anillo de oro pero solo tengo un lingote de oro entonces no va a hacer falta hacerse el de plata porque puedo hacerme directamente el de oro y necesito otra mena de oro para poderme hacer el lingote de oro y poderme hacer el anillo de oro al parecer pues con oro no podemos hacer así muchísimas cosas como hachas o todo eso por lo menos por ahora entonces el anillo de oro sería lo más conveniente para no gastarme la plata en un anillo que no funciona tan bien y hacerme directamente el anillo más poderoso ok ahora sí que tengo armas nuevas pues lástima que no me pude hacer el arma porque seguramente voy a conseguir más plata en esa zona y cuando la consiga me hago la pistola más fuerte que recorremos los materiales simplemente para tenerlos en mente necesitamos porque no me voy a hacer esta con yerry bronce está fácil de hacer voy a hacerme directamente el fusil hawk tres lingotes de plata es bastante caro en cuanto a plata pero en cuanto a los demás materiales es bastante barato ahora sí volvamos a la nueva zona y vamos para adentro me dan antorchas pero bueno en realidad no sé para qué utilizaría una antorcha voy a utilizar una simplemente para ver si hay diferencia en lugares de exploración cuando utilizamos una que se ve levemente más claro no sé si me ayudará a detectar cosas diferentes o si simplemente es un adorno para verse bonito ahí abajo hay un barril no sé si vamos a estar ahí abajo en algún momento y más plata ya por acá no podemos ir probablemente hay que bajar ahí donde vimos esa alma perdida no sé si si lo que voy a encontrar acá para bajar es un me tiré ok ya quedé atrapado o sea no no tenemos forma de de volver arriba es a lo que me refiero voy a ir a revisar el fondo quería probar qué tal estaba con el arco ya que metí la cabaña del cazador bueno del cazador la el el de arquería metí el campo de prueba de arquería y eso hace que sea más fuerte con arcos en un lugar bastante diferente a lo que estamos acostumbrados a explorar y encontrado bastante cable entonces ya por cable no me voy a preocupar vamos a probar la nueva hecha ni siquiera tuve que darle crítico y se murió a ver si le pegue crítico y ese también ok hay dos fogatas ahí no sé si hay que encenderlas en orden es muy probable vale abren esa puerta al fondo venda restaura la salud ok queremos encender las fogatas o queremos primero ver la puerta a ver ella que dice seguramente hay que encenderlas en orden vamos a ver que hay a la izquierda y que hay a la derecha quizá nos de una pista del orden uy un zombie gigante excelente cuando un zombie es tan grande se dan ganas de revisarlo mena de oro reloj de bolsillo ya puedo construirme el anillo de oro se me acabó la antorcha y no es tan cómodo caminar no estoy tan no veo tan bien como como se veía con la antorcha entonces tiene su utilidad tampoco es que que sea exageradamente útil pero pero si, si es útil ok de este lado solo era para recoger esa mena de oro para matar ese zombie gigante y vamos a ver uy vean se encendió una ah se encienden cuando mato al enemigo principal de de cada zona ya ya no podía simplemente ir encenderlos tenía que acabar con el enemigo gigante ok entonces usemos balas en esta ya se encendió la otra vamos a ver que tipo de tesoros tiene este gigante oh tejido de lujo es que solo sueltan cosas buenas ingotes de plata hasta que me dan ganas de volver y crearme el arma especial antes de seguir avanzando en la cueva que tal si me devuelvo y me creo el arma especial dejamos este capítulo por acá eh bueno no voy a avanzar capaz que termino el juego y y nunca tuve el arma más poderosa es que no, no, no me gustaría bueno voy a cortar el video no voy a terminar el capítulo aquí voy a cortar el video y voy a traer el arma más poderosa eh se me había olvidado el detalle de que no puedo volver porque desde que caí del puente o sea no hay forma de volver tenemos que continuar así que no no me pude ir a traer el arma más poderosa tengo que continuar uy uy vean las almas hola yana volvemos a vernos debe de estar bastante sorprendida al vernos todas aquí eh reconozco este lugar porque estáis todas aquí por separado hemos podido guiarte y orientarte de cierta manera pero ahora en este fervoroso momento decidimos hablarte las tres cosas aquí está aquí en este lugar de lugares donde el tiempo y la materia se juntan hija mía un acontecimiento ya olvidado ha ocurrido notarás que los mecanismos han dejado de rotar y que todo lleva parado desde entonces de lo que hablamos es del origen de todo si no giran las cosas se caen de su sitio observa todo tan estático no solía ser así antes se llevaron algo la llave que lo giraba todo y en el momento en que ocurrió el mecanismo se fracturó y volaron pedazos al más allá mediante ese acto algo más grande algo poderoso ha desatado su vida sobre este mundo de la que tú y todos los demás habéis sentido las consecuencias con el tiempo fuimos encontrando los fragmentos uno a uno y se los dimos a alguien a quien pudiéramos confiar para que superara el desafío y el miedo tras hallar la última pieza nos reunimos aquí y esperamos a tu llegada y aquí estás toma este último fragmento una vez lo combines con el resto deberás poder darte y hay orientación verdadera nada parecido a lo que hayas experimentado antes deja que te guíe mientras tanto estaremos aquí esperando a que vuelvas a restaurar el orden que fue quebrado a la puta y ya tenemos el fragmento uy va a pasar algo que es un vídeo que miren que es esto parece que los fragmentos se han combinado empiezas a brillar señalando en una dirección sigue la señal del artefacto brillante oigan ustedes claro la cordura se me está yendo tengo el logro de reunir todos los fragmentos ya puedo crearme el arma yo no quiero seguir nada yo quiero crearme el arma es lo que más me interesa ok metemos uno de oro y me hago el anillo de oro y sale una nueva un nuevo anillo de oro el que lo puedo hacer con una gema lástima que no estaba haciendo funcionar la la mina pero creo que por ahí hay un mercader al que le puedo comprar gemas para completar eso solo necesito un cable el tejido de lujo no lo había guardado y ya con eso me puedo crear el arma ok tengo el arma más fuerte ahora voy a vender el arma más débil por 20 y vender este anillo con una gema 140 y podría comprar unas 10 balas voy a comprar más hasta llegar a los 400 de oro listo y bueno sigamos a la señal que brilla a ver a dónde es que tengo que ir que bueno se ve ese rifle debe estar bestial para mí me está dirigiendo como a la iglesia ay mire no la cabaña del alcalde ahora él es el culpable de todo si es el alcalde bueno vamos a enfrentarlo así que has vuelto cuál es la razón cuál es la razón de tu regreso es el artefacto sobre tu manto ah eso no sé muy bien para qué sirve o cuál es su origen pero en mi último trofeo es mi último trofeo me lo dio el mismo presidente de la compañía de trenes lo necesito ¿qué? qué insolencia cómo te atreves nunca le he dado a nadie nada de mi colección ni empezaré con gente como tú ahora me has hecho un gran favor a entregarme esa agua bendita en caja con mi colección y su sabor está a la altura de su valor así que te devolveré el favor te permitiré que me la compres por 500 monedas es tuyo ay no regatimos el precio porque de ahí bueno y necesitamos 500 monedas para pagarlo tengo 400 conseguirlo es fácil será en el siguiente capítulo cuando ya haya recolectado las 500 monedas antes que veamos qué sucede con el artefacto entonces por este capítulo quedamos aquí eso es todo por ahora y hasta la próxima y hasta la próxima y hasta la próxima